Lo falso que es tu amor por mi hermano. ¿Cómo dice? Cuando te pido que te sacrifiques para que puedas ser feliz, te niegas. Si me niego es justamente porque yo lo amo. Debo conseguir que mi hermano confíe en mí. Tenemos que mantenerlos separados, es decir, a Sanem y a Jan. Gracias a ti he aprendido a escuchar y a perdonar. Jan. Sanem, muchas gracias, de verdad. No confío mucho. Sanem, tienes que dejar de ser tan negativa, ¿entiendes? Quiero pedirte que me perdones. Este martes, soñar contigo a las cinco y cuarto de la tarde por TNF.